Muy buenas, bienvenidos a Pensando en Cripto, el canal donde aprendes tú y aprendo yo. Estamos a viernes 4 de junio, son las 6.40 de la mañana y hoy vamos a ver un poco brevemente de noticias alrededor de las criptomonedas y luego pasaremos a ver las gráficas de Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana y Matic. Así que vamos allá. Bueno, en primer lugar nos dice aquí la señora Caroline Maloney que los hackeos, estos ataques digitales se están pagando en Bitcoin lo cual podría incentivar a que hubiera cada vez más y más ataques de este tipo. Luego aquí el departamento de justicia o más de lo mismo nos dice que este tipo de ataques hay que empezar a tratarlos de la misma forma que el terrorismo. Al final son ataques terroristas. Bueno, noticias negativas para el criptomercado. Luego tenemos aquí que Anchorage y este banco, el Bankrop, están empezando a dar préstamos respaldados por Ethereum lo cual es muy muy positivo. Vemos que Ethereum hasta el momento está siendo la primera, la que está más aplicándose a lo que es instituciones, etc. Así que bueno, Ethereum de momento muy muy bien. Y luego vemos aquí Coinbase que está dando 1,2 millones en Dogecoin. Vemos que ayer Dogecoin fue listada en Coinbase, lo cual ya me parece de locura. Pero bueno, lo de Dogecoin no es para entenderlo sino es para observarlo. Y luego tenemos aquí el Crypto Fear and Grit Index. Vemos que estamos en niveles muy muy bajos. Llegamos a tocar los 10 que son niveles realmente bajos y ahora estamos en 27. Lo cual seguimos dentro de lo que es el rango del miedo pero ha subido bastante. Veremos si se mantiene ahí o si vuelve a haber un nuevo bajón. Veremos qué pasa. Y ahora sí pasamos a las gráficas. Vamos a empezar con Bitcoin, aunque antes de eso quiero ver previamente cómo está lo que son los mercados bursátiles. Vamos a ver aquí el SAPI 500. Vemos que estamos en zonas de máximos. Vemos que el día de ayer y antes de ayer hubo un ligero retroceso. Y actualmente tenemos aquí una vela un poco martillo con tendencia alcista. Veremos si realmente se puede ir para arriba. Habrá que estar atentos porque sabemos que la bolsa y en especial el SAPI 500 que es el centrado en empresas más tecnológicas. Tiene una gran correlación con el criptomercado. Así que no hay que dejarlo de vista. Ahora sí pasamos a Bitcoin. Vamos a ver esta gráfica de aquí que la tengo más limpia. No, esta no. Esta de aquí, ¿vale? Y bueno, a ver el pincel. Vamos a poner velas diarias para verlo un poco más de perspectiva. Y bueno, pues aquí. A ver, el pincel de nuevo. A ver. Ahora. Aquí vemos como, bueno, seguimos dentro de lo que es esa tendencia bajista, ¿no? Que llegamos a tocar los 29.000 y 30.000 el pasado 19 de mayo. Vemos como estamos en una pequeña zona de consolidación. Ahí haciendo quizás un triángulo simétrico. Un periodo de consolidación. Retroceso, llamarlo como quieras. Pero bueno, parece que Bitcoin se está manteniendo estable en los últimos días. Sube, baja un 1 o 2%. Lo cual también significa que la volatilidad se está reduciendo mucho. Y eso también un fenómeno que se da en este tipo de mercados. Bueno, mercados financieros en general. Es cuando la volatilidad se reduce mucho durante un periodo de tiempo alargado. En el momento de la ruptura de esta volatilidad, digamos que el activo se mueve de forma disparada, ¿no? O sea, no es que lo rompa con 5, 6, 7%, sino que igual se te puede ir o bien mucho para arriba o bien mucho para abajo, ¿no? Aquí si prendemos las medias móviles, vemos que la media de 21 está ya por debajo de la de 50, como comentamos en el anterior vídeo de análisis técnico. Lo cual no es bueno, no es bueno porque, bueno, va a actuar de... Es un indicador de que estamos en una tendencia bajista. Hay que decirlo así, estamos en una tendencia bajista, que es algo que a mucha gente le cuesta, le cuesta decir. Pero es la realidad. Y probablemente esta media, que está por ahí en los 40.000, actúe como resistencia, ¿vale? En tendencias bajistas, las medias móviles suelen actuar como resistencias y en tendencias alcistas suelen actuar como soportes. Luego si vemos la nube de Ichimoku, vemos que estamos ahí, ahí, entre una tendencia alcista y bajista. Lo que sería mirando toda la historia de Bitcoin. Eso sí, tenemos la línea azul por debajo de la roja, lo cual es negativo. Así que, bueno, veremos, ¿no? Otro indicador más que nos indica que Bitcoin ahora mismo no está a variar petardos. Luego si ahí prendemos el Parabolixar, nos manda aquí que tenemos una cierta tendencia alcista dentro de lo que es la tendencia bajista, ¿vale? Nos marca señales de compra. Y, bueno, vamos a ver un poco qué nos dicen otros indicadores. Aquí tenemos el DMI y el ADX. Nos dicen que tenemos la línea roja por encima del azul. Estamos en una tendencia bajista. Y la tendencia que es la línea blanca, que es el ADX, está bastante, está por ahí a los 50 puntos, lo cual es mucho. Que nos indica que la tendencia es fuerte, ¿vale? La tendencia bajista es fuerte. Luego tenemos el Money Flow Index. Y lo tenemos por ahí a la mitad, ¿no? 50-60 puntos. Lo cual nos indica que, bueno, no estamos en una zona todavía de sobrecompra-sobreventa. Y luego tenemos el Elliot Waves Oscillator que nos manda una tendencia bajista con algo de pérdida de momentum. Si nos fijamos, vemos que hay bajos cada vez más bajos, lo cual podría indicar quizá una reversión. No lo sé, ¿vale? Eso es especular ya demasiado. Entonces, vamos a ver por otro lado aquí el triángulo que tengo marcado de Bitcoin. Aquí lo tenemos. Vale, vemos como ayer se salió ligeramente, aunque no con mucho volumen, lo cual probablemente sea un fakeout. Vemos que se volvió a meter, cerró dentro del triángulo. Así que estamos en las mismas, ¿vale? Estamos dentro del triángulo que nos está formando un triángulo simétrico. El cual la ruptura nos mandaría por ahí a los 50.000, ¿vale? Al alza y la ruptura a la baja por ahí a los, momentito, a los 23.000, ¿vale? Entonces, hay que estar atento al triángulo porque, bueno, de momento seguimos ahí, ¿no? Como decimos, la volatilidad sigue reduciéndose. Bitcoin se está moviendo más o menos estable entre estas dos líneas de tendencia. Así que hay que estar atento, ¿no? Porque al final Bitcoin es el rey de las criptomonedas y sabemos que lo que haga Bitcoin lo va a hacer el resto. De todas formas, vamos a ver Ethereum, ¿vale? Vamos a ver Ethereum, velas de un día. Vemos como llegó a tocar en el punto más bajo, llegó a tocar este nivel de soporte en los 1.810, ¿vale? 1.810, lo cual, pues, bueno, tienta a comprar, ¿no? Porque viendo Ethereum como está creciendo, ¿no? A nivel, sobre todo, institucional, con el tema de los smart contracts, ahora que va a salir de Ethereum 2.0 que quieren hacer hasta 100.000 transiciones por segundo, bueno, pues, se puede disparar. Ethereum se puede disparar y vemos que lo tenemos actualmente en 2.728. Aquí si trazamos un Fibonacci del punto más bajo al punto más alto. Vemos que, bueno, le hizo soporte el Golden Pocket por ahí a los 2.200 y parece que se está recuperando. Veremos hasta dónde llega. En caso de subir tenemos la siguiente resistencia en 3.500. En caso de irse para abajo tenemos el Golden Pocket de nuevo en los 2.200. Y en caso, luego tenemos el punto 786 en los 2.000. Y luego tenemos varias resistencias en 1.865, 1.807, 1.720, 1.720, ¿no? En el caso más negativo yo creo que se podría llegar hasta ahí. ¿Qué más? Vamos a ver Cardano. ¿Cómo está Cardano? La verdad es que está bastante fuerte. Si lo compramos con Bitcoin, está actuando algo mejor que Bitcoin. Lo cual nos indica que, bueno, en el momento en que Bitcoin empiece a estabilizarse y coger un poco más una tendencia quizás alcista. Cardano podría ser de aquellas monedas que se pueden realmente disparar. Ahora con el tema de la actualización de Alonso. Justo salió el Alonso Blue y, bueno, los smart contracts están ya al caer. Hay muchas expectativas respecto a Cardano. Hay mucho hype. Realmente todavía no han hecho nada. Todavía no hemos podido probar a Cardano. Pero pinta bien, pinta bien. Y sí que es cierto que a corto plazo se puede disparar, ¿no? Luego ya veremos si cumplen las expectativas o no y veremos qué pasa. Pero, bueno, aquí vemos cómo Cardano tocó los 1, 1 dólar. Increíble, ¿no? Viendo que llegó a su máximo all time high justo antes de la bajada. Por ahí a los 2,4 o 2,5. De locura, ¿no? Y, bueno, si trazamos FIBO, ¿no? Igual que antes, del punto más bajo al punto más alto. Vemos que le ha llegado a hacer soporte del Golden Pocket. Que lo tenemos en 1,34. Y ahora si lo hacemos del punto, vamos a hacerlo del punto más alto al punto más bajo. Nos manda que, efectivamente, tiene el Golden Pocket, ¿vale? En el 1,9. ¿Vale? Lo cual, pues, vemos que va a ser un soporte, un nivel de resistencia fuerte, ¿vale? En caso de bajar, pues, bueno, tenemos importantes resistencias por ahí a los 1,40, 1,24 y el 1 dólar, ¿no? Veremos si vuelve a estos niveles que son muy atractivos para comprar, ¿no? En caso de que te guste el proyecto de Cardano. Vamos a ver Solana. Solana, un proyecto que personalmente me gusta mucho y que se está moviendo muy bien durante el día de ayer, si lo ponemos en velas de 4 horas. Durante el día de ayer, antes de ayer, ¿no? Vemos que se está moviendo bastante, bastante bien. Eso sí, tenemos una vela, una vela martillo invertido en una tendencia alcista a corto plazo, lo cual nos indica una reversión de esa tendencia en el corto plazo, ¿vale? Podría venir un pequeño bajón, por ahí quizás tenemos resistencias, soportes importantes en los 35, 32 y 28, ¿vale? Si trazamos un FIBO del punto más bajo al punto más alto, se me ha bloqueado, aquí lo tenemos. Tenemos el Golden Pocket justo en la resistencia de 30, 31 dólares, ¿vale? Va a ser muy importante. Veremos, veremos qué hace Solana y por último vamos a ver Matic, ¿no? De la red de Polygon, que es una moneda que, bueno, se ha estado moviendo de forma increíble, increíble en los últimos tiempos. De hecho, cuando Bitcoin estaba bajando ha llegado a subir. Vamos a verlo con un poco más de perspectiva en velas diarias. A ver si lo ajustamos, a verlo con un poco más de zoom out. Vemos que llegó a tocar su máximo en el 2.7, ¿vale? El día 18, viniendo de, por ejemplo, aquí tenemos el día 8 lo teníamos, vamos a mover esto de nuevo, el día 8 lo teníamos en 0.69, ¿vale? El día 8, el día 8 de mayo, el día 18 de mayo llegó a tocar los 2.7. O sea, increíble, ¿no? Un relief rally que le llaman muy, 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 muy fuerte. Luego vimos que de la misma forma que subió muy fuerte, bajó igual de fuerte, ¿vale? Y volvió a subir, se volvió a recuperar, si tratamos un Fibo, este punto bajo al punto alto. Volvió a subir y vemos que actualmente pues está en el 0.5, por ahí en el 1, ha llegado al 1.59, ¿vale? Punto 5, lo cual nos dice que podría llegar a retroceder hasta el Golden Pocket, por ahí al 1.39. Y en un caso algo más negativo, por ahí al 1.11, ¿vale? Veremos, veremos qué es lo que hace Matic, una moneda que a mí me está, me atrae bastante y no descarto comprar, ¿vale? Una vez Bitcoin se estabilice, Bitcoin nos deje de marearnos y empiece a estabilizarse un poco el mercado. Creo que es una, es en Polygon, que es la red de Matic. Es una criptomoneda que dentro de la red de RC20, de Ethereum, que puede dar mucho que hablar en el futuro. Así que bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo acabamos la semana, vamos a ver cómo empezamos la semana siguiente, estamos en momentos decisivos de Bitcoin. Vamos a ver cómo se mueve Bitcoin y eso es todo, nos vemos en la próxima, un saludo.